hola qué tal qué tal qué tal señores hoy vamos a jugar una partida con mi hermana o voy a jugar mejor dicho en ráfaga ya que estuve un tiempito atrás bajando de rango en clasificatoria porque quería tener mi perfil un poco más más como le digo más personalizado tenía aquí pocas kills en solo y me interesa que aquí esté más lleno porque no juego casi en dúo ni en escuadra aquí entonces ok vamos a lo que vinimos ok aquí me invita mi hermana casual y ahora ponlo en ráfaga por ráfaga señores pues si según garen aquí aparece el mejor luz aquí aparece todo hasta gros en el suelo vamos allá entonces esperamos que no se nos la que esta cosa y desactivar a mi micrófono porque ella está al lado mío y no quiero interferencia con eso bueno vamos a ver pues sí señores déjenme comentar mientras carga que no me había dado cuenta y hace dos días atrás entró a ver los top globales en clasificatoria y esta gente sin embargo ellos no son top globales porque saben jugar jugar como les digo jugar jugar en solo ellos mismos con sus propias estrategias sino que en solo no había jugado ese top global una partida una no había jugado en solo y ya estaba en oro y tenía cuatro mil y pico puntos no sé cuatro mil seiscientos y yo no sé ni cómo llegó para allá tiene muchos matados en escuadra en dúo no tanto tampoco pero en escuadra sí esta gente sube a causa de compañeros pero no es que no es que son pros pros como todo el mundo dice nos vamos a tirar ahora en vamos a ver señores pónganme en los comentarios dónde quieren que me tiren próximos vídeos pues si vamos a ver si nos vamos a shipyard o nos vamos a waterfront o vamos a shipyard vámonos a shipyard que en shipyard podemos encontrar más tranquilamente un luto bueno creo que nos van a matar tiremos creo que se atreven a matarnos rápido porque esto es ráfaga y si viene gente ahí detrás nos van a dar de baja viene gente si viene gente si lo veo lo veo tratemos de caer un poco separado ven para acá ven para caca hoy sígueme sígueme que no podemos caer para allá peligroso vamos a ver si caigo en la casa ok caigamos y consigamos por lo menos un arma aquí tengo un AWM es una caca yo no soy bueno con francotiradores casco nivel 3 otro AWM ok donde está el casco ven te daré una AWM toma aún tengo un poco de balas aquí pero no vamos a seguir looteando qué pasó te diste durar un botiquín en la casita pues si mi gente para este modo necesita mucha concentración una sbd esta arma es muy buena ya que tiene un daño tremendo y no todo el mundo la sabe usar para saber usar esta arma hay que tener muy buena puntería como yo que uso defecto no es que tenga buena puntería pero más o menos para algo entonces me voy a venir aquí ahora por las gente gente hay gente aquí perfecto este está muerto cuidado que le estaba dando a otra gente hay gente de aquel lado en la casa está ajá adentro 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 Muerto No, yo tengo la SVD La SVD ¿De verdad? Aquí hay balas AR Voy a votar De AWM Ah, se necesita el silencio, por favor Y ahora aquí hay un botiquín, ven Ahí cierra la zona, ven Ven conmigo, ven Ok, me acaban de dar un like Gracias, gracias hermano Eh, no, no, no Ahora sí Al menos, al menos tengo larga distancia Y se hará mochila de tres aquí, toma Ah, bueno La zona cerró en Shipyard Y está bien fea No me gusta, no me gusta esa zona Voy a cambiar el cargador aquí A la SVD Eh, no sé ¿Por qué no me avisaste que aquí había un astil por tres? Tú eres mala Yo llevo cuatro ya Vamos a buscar gente, ven Tú con esa WM no vas a hacer nada Yo la voy a cambiar ¿Por qué? Si ya veo gente aquí ¿Famas? ¿Qué? ¿De dónde suena ese silenciador? El diante Y se abre, y se abre No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dáselo, dáselo Se lo merece Ah, perfecto, perfecto Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, se muere A ver Nos quedamos expecteando Le matan a su compa Le matan al compa Ya nos vamos No, 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 no Ya tengo que cortar el vida Lo mataron, lo mataron Lo mataron Uno y medio Lo mataron Ves, que te ha tocado Diecinueve de vida Ya te salisteis ahora Ok, señores Gracias por ver esta pequeña partida Al menos me llevé cuatro kills Y me llevé de la presión Dejé de hablar por unos Como dos minutos Cuando estaba, ¿verdad? Más o menos Un minuto y pico Así que ya saben Suscríbanse al canal Y Vamos a jugar ahora Un par de partidas más Pero No las subiré Adiós No las subiré de la presión No las subiré de la presión No las...